El presidente Macri anuncia la finalización de la autopista Máscara del Mundo. La obra de 12 kilómetros que dispone el ensanche de Ruta Nacional Nº 9, en el tramo que une San Salvador de Jujuy y Yala, concluirá hacia fin de año, según las proyecciones del gobierno actual. En su perfil de Facebook, el presidente anunció la reactivación de la emblemática obra impulsada por el gobierno kirchnerista en Jujuy. A raíz de sus múltiples denuncias, la autopista se convirtió en un símbolo de la corrupción en los gobiernos de Eduardo Fellner y Walter Barrio Nuevo durante los años K en Jujuy. Su construcción fue anunciada en el año 2010, con un presupuesto inicial de 299 millones de pesos. Los funcionarios de aquel entonces prometieron concluirla en dos años. Hacia fines de 2016, la obra permanece inconclusa. Cuando los trabajos terminen, en el mes de diciembre, según los cálculos del gobierno actual, la autopista les habrá costado a todos los contribuyentes argentinos más de mil millones de pesos. Mil cincuenta millones, para ser precisos, según lo que señalaba en marzo de este año el gobernador Gerardo Morales. Lo que pasa es que, a ver, el gobierno nacional estaba redefiniendo situaciones. La autopista Ayala, que ya la tienen que terminar, se les ha pagado, pero también quiero decir que van cobrando 900 millones. La autopista de 12 kilómetros y medio va a costar mil cincuenta millones de pesos. Estamos hablando de que el kilómetro cuesta ochenta millones de pesos. Acá ha habido una fiesta. La autopista Jujuyala fue definida como la más cara del mundo y es considerada como un verdadero monumento a la corrupción. La autopista más cara del mundo, como hemos dicho nosotros. He sido diputado provincial, uno de los que ha presentado la denuncia penal contra exfuncionario de esta cartera, en donde en una obra no sólo mal diseñada, en una obra en donde no era necesaria hacer los trabajos previos que se hicieron, el diseño que se hizo de la obra no tiene nada que ver con lo que realmente hacía falta, pero bueno, la obra hay que terminarla. La obra hay que terminarla fundamentalmente para dejar de tener accidentes los jujeños y dejar de perder vida de muchos jujeños. Nosotros desde el momento que nos hicimos cargo del Ministerio, hemos presentado las notas correspondientes a la empresa, hemos iniciado las órdenes de servicio por el tema de la señalización. Muy mal señalizada, para nosotros los accidentes que hubieron son responsabilidades de la empresa. Digamos, un día vas por una parte de la ruta, al otro día te cambian, te hacen ir por otro lado, los camiones de los ladrilleros se cruzan en cualquier lugar de la ruta, realmente es un desastre. En la controvertida obra aparece la sombra del ex ministro de Infraestructura Fernando Frías, conocido como el Chapi, quien fue socio en un estudio de abogados con el ex gobernador Eduardo Fellner. En la misma foto aparece el ex ministro de Producción y posteriormente de Hacienda, Gotovchi. Se trata de dos de los funcionarios más oscuros de la gestión K en Jujuy. El convenio se ejecutó durante la gobernación de Walter Barrior Nuevo, el mandatario que pasará la historia por haberle cuidado el puesto al gobernador Fellner durante cuatro años. Con la finalización de la obra, el gobierno busca cerrar una etapa en la que la obra pública y la palabra corrupción fueron sinónimos. La autopista se cobró 32 vidas de personas que, según las autoridades de seguridad vial, murieron a causa del riesgo que presenta la obra a medio terminar. Cada kilómetro de pavimento costará 87 millones de pesos, alcanzando un valor histórico difícil de encontrar en el mundo para una ruta de similares características. La autopista tendrá muchos menos atributos de los que contenía en la planificación inicial. Así, se termina una obra que quedará en el recuerdo de los jujeños como algo que nunca más deberá ocurrir.